Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, hoy al fin ya llegó el día tan esperado por todas la comunidad de Fortnite que espera a Kratos, hoy al fin es el aniversario de God of War, y por lo tanto el muy posible regreso de la skin, os aviso que estéis muy atentos al canal hoy ya que voy a estar subiendo muchas filtraciones y la última hora, y obvio al final del día, el esperando a Kratos a ver si sale. ¡Suscríbete al canal!